Señor Presidente, que si él tiene pensado en pagar, que no pague nada. Más bien ese dinero, pudiera dárselo a los venezolanos acá, porque el dinero no es de Nicolás Maduro, ni es de Leonardo Cabello, y apoyar más bien con todo lo que usted nos ha mandado a nosotros, salud, educación, aprovechar el crédito. Mira, hay muchas personas que han sido beneficiadas con algunos créditos acá en la República Dominicana. ¿Cómo le pagamos nosotros a todos los que han hecho ustedes? Entonces, bueno, es preferible tener ese dinero ahí guardado, congelado, o ayudar a los venezolanos que estamos acá. Que no le pague todo. Yo no sé si se o no sé, pero ya el presidente respondió. Él, dentro de la administración, él jamás ha comprado una gota de petróleo al régimen criminal y asesino de Nicolás Maduro. ¡Una gota!